Oh Santa Noche, llena de miseria, hoy ha nacido Jesús Redentor. El mundo entera su advenimiento, feliz se siente al saberlo, Señor. Y la esperanza de este mundo de hoy, renueva a ser al calor de un nuevo sol. Ven al Señor, cantar con alegría. Oh Santa Noche, llena de miseria, hoy ha nacido el Redentor. Cantar, 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 nació el Redentor. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el San Padre. El mundo envuelto estuvo en sus gerencias hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza, todo el mundo tiene la luz de a un nuevo día. Y al fin, mi Dios, ven al Señor, cantar con alegría. Y al fin, mi Dios, ven al Señor, cantar, cantar, nació el Redentor. Y al fin, mi Dios, ven al Señor, cantar, 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 Gracias.